Un buen líder del Ministerio Infantil tiene en mente que su objetivo más importante es la salvación del niño. Por eso entiende sobre la necesidad de actividades que cumplan con ese propósito. La falta de planificación hace que el equipo camine sin rumbo y la educación se torne deficiente. Por complejo que parezca conciliar las actividades de la escuela sabática con proyectos de la iglesia y con el cronograma de la asociación, la planificación eficaz es tan posible como esencial para llevar a los niños a los pies del Maestro. Dios es un Dios de orden, por eso cuando sigues una planificación, preparas a los niños para una relación de compromiso con Dios. Antes de comenzar a organizar las actividades, ten en cuenta dos puntos. El primero es que Dios creó a los niños con mentes curiosas y una gran capacidad para absorber el conocimiento. Cuando planifique las actividades, piensa de forma creativa, busca maneras de despertar su curiosidad y fomenta el trabajo en equipo. El segundo punto es que cuando el niño coopera con un equipo, aprende a lidiar con la vida y entiende la necesidad de relacionarse. Por ese motivo, prepara actividades de trabajo en grupos para desarrollar el aspecto social de los niños. En una planificación se debe considerar las habilidades de cada niño. Colocando como base esta idea, es importante comprender cuáles son las principales habilidades que se deben desarrollar. La habilidad lingüística se refiere a la capacidad para comunicarse con claridad. La habilidad lógico-matemática se basa en la capacidad para organizar, categorizar y clasificar. La habilidad espacial es la capacidad para percibir con precisión el mundo espacial. En la habilidad corporal kinestésica, el niño tiene una coordinación motora más desarrollada, mostrando flexibilidad y velocidad. El niño con la habilidad musical tiene más noción de ritmo, melodía y una comprensión intuitiva de la música. Las habilidades inter- e intrapersonales se relacionan entre sí e incluyen la capacidad de comprender los propios sentimientos, así como los de los demás. La última habilidad es la naturalista, y en él y el niño comprende fenómenos naturales como la formación de nubes y montañas, entre otros. Entendiendo las diversas habilidades, es hora de ir a la planificación. Sigue esta secuencia para orientar la formulación de tu cronograma. 1. Establece un objetivo claro de a dónde quieres llegar. 2. Define cuáles serán las actividades. 3. Establece una estrategia para ejecutar las actividades. 4. Elige las fechas de inicio y finalización de cada actividad. 5. Define los roles de cada líder involucrado. 6. Considera los gastos que demandan las actividades. 7. Realiza las actividades y supervisa su desarrollo. Utiliza tu planificación para saber si todo está alineado con el objetivo principal, lo que nos lleva al último punto. Evaluar el desempeño de la planificación. ¿Te has dado cuenta de la necesidad de crear una planificación clara para lograr tus objetivos de manera satisfactoria? De esta forma optimizas el tiempo y los recursos, logrando el éxito en tu ministerio para la gloria de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!